La alerta de la OMS sobre el carácter cancerígeno de las carnes procesadas y rojas no es la primera de este organismo internacional. Hay más alimentos en la lista de pocos sanos. El pescado rojo por mercurio, las grasas trans, el azúcar, la sal... Los expertos dicen que hay que tener en cuenta las alertas, pero reclaman mayor cuidado al informar al público. Esto es bellota de verdad. Esto jamás te va a hacer mal. Pero la OMS no está de acuerdo. Comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos y carne roja puede causar cáncer colorectal. Lo anunciaban el pasado lunes y tres días después y ante el revuelo causado aclaran la información señalando que no hay que dejar de comer carne roja, pero sí comer menos. No es la primera alerta alimentaria que lanza este organismo. Hace dos años la alarma recayó sobre el pescado por contener mercurio, un metal pesado que resulta muy tóxico para el organismo, sobre todo en niños y en mujeres embarazadas. Las grasas trans también están en el punto de mira de la Organización Mundial de la Salud. Collería, congelados, productos industriales, unas grasas prohibidas en Estados Unidos y que se pretenden eliminar también en Europa. Sin olvidar, dos grandes enemigos de la agencia sanitaria, la sal y el azúcar. Enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, caries o sobrepeso son solo algunos de los problemas derivados de su abuso. Desde el terreno sanitario piden tranquilidad. Son alertas que tienen su fundamento científico y tampoco debemos desestimarlas. Así que es cierto que la población este tipo de alarmas se las toma muy en cuenta. Hay veces que a lo mejor hay que tener cierto cuidado de cómo se dan porque la gente se lo toma muy a la tremenda. Recomiendan una dieta equilibrada en la que incluyamos variedad de productos y sí, también la carne, una o dos veces a la semana y de la mayor calidad posible. Y así como que sí hay que hacer...